Buenas tardes Buenas tardes Pero la cabeza firme Para que no te moleste ya Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vaya naciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Mueve negra, mueve el bote Pero no es de la silencio Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y el bote de cerveza Mueve los sabrosos Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vaya naciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Mueve negra, mueve el bote Pero no es de la silencio Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve los sabrosos Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Manas arriba Manas arriba Manas arriba Manas arriba Que se sientas alegría Manas arriba Manas arriba Se escucha esa buchera Pero que no se os dé Dejo tu la negra Porque se moja Se reza Vamos a continuar Con más de nuestra música Los aplausos son para todos ustedes Señoras y señores Alcaplado más fuerte este año Seguramente Dios Se lo va a pagar Con mucho amor Con mucho cariño Con mucho dinero Pero sobre todo Con mucho sexo Pero no más la señora Dijo aplaudir y aplaudir Está bien Vamos a continuar Con más de nuestra música La siguiente canción se llama Cortar la cosita Bailar todo mundo Superlamas Dice así Un, dos, uno Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosa Le corta la cosita Ya no puede mujerear Ya no puede parrandear Ay Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Ay, hombre Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosa Le corta la cosita El hombre llegó burracho Se ha quedado tranquilo Se ha quedado tranquilo en casa El hombre llegó burracho Se ha quedado tranquilo en casa Pero despertó llorando La cosita le faltaba Pero despertó llorando La cosita le faltaba Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosita Le corta la cosita Le corta la cosa Cuando se ponen celosas El problema a las mujeres Cuando se ponen celosas Si entiendo a mí rompen cosas El marido es el que pierde Si entiendo a mí rompen cosas El marido es el que pierde Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosa Le corta la cosita Le corta la cosita Le corta la cosita Le corta la cosa Le corta la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Se acabó Y esta canción va para todos los caballeros aquí presentes Se llama Señor quítame lo pobre que lo feo me lo quito con dinero De Julio Francisco Y esta canción va para todos los feos En especial para Julio que la compreso Ay señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites ni lo flaco, lo queroso y lo prento Tú no más dame dinero que lo feo me encargo yo con dinero Ay ven perro con dinero no hay fijo Si tú no me das dinero como un perro bailo yo Ay señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites ni lo flaco, lo queroso y lo prento Tú no más dame dinero que yo lo feo me lo quito con dinero No hay fijo pero es bello La mañana me das mucho dinero que lo quito con dinero Ay señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero A ver Carlitos por favor tú que estás bien feo Mi mamá dice que estoy guapo A ver señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites los chaparros, los negritos, los pelones Tú no más dame dinero que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre que yo lo feo me lo quito con dinero Señoras y señores El maestro Firi Ramírez en el sax Saludos de parte de Marlanga para el Firi What's up, what's up, rico? Vente mi amor vamos a bailar Ay señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero ¡Pues pobre!